¡Adentro! Ay, ¿por qué fuiste tan cruel si tu cariño esperaba? ¿Por qué jugaste conmigo prendas y te he ido a la entrada? Ya del mundo volví, desengaños y amarguras Pero lo que vos me hiciste prendas en mi alma calcura La segunda va a cantar Ramonista con... Bueno, bueno, bueno Bueno, no se, no, no tienen con nada después, ¿no? No sabía que ellos no cantaban Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur Piso en la región más vegetal del viento y de la luz Siento al caminar toda la piel de América en mi piel Y anda en mi sangre un grito que libera en mi voz su caudal Sol de alto Perú, rostro bolivia, estaño y soledad Un verde Brasil, pesa mi Chile, cobre y mineral Subo desde el sur, hacia la entraña América y total Una raíz de un grito destinado a crecer y estallar Todas las voces, todas Todas las manos, todas Toda la sangre puede ser canción en el viento Canta conmigo, canta, latinoamericano Libera tu esperanza Con un grito en la voz En la voz Un besito una samba que le dice mi papá a Mirta Por fuera es la ternura, es la sonrisa pura Como pocas grandezas que acercan su sol Por dentro los dolores de tantos quebrantos Guardados muy callados en su corazón Ejemplo de madre y padre Con sus cinco semillas solito quedó Quisiera agradecerte Yo particularmente Arme el abrigo Compréndeme siempre ante la adversidad Y guitarra de por medio Me hiciste echar el chalero Que orgullo me da Dulces mares de amor Navegan su interior Siempre serás el reflejo De aquel viejo secreto De amor y amistad Para Juan Carlos Arabia Con cariño su hijo Y le quiere cantar Me la cantó cuando cumplíamos 40 años en Salta En el escenario Y me puse a llorar como chico Pero te creo Y Lopa creía que yo estaba Hermosísima Hermosísima Bueno, ¿quieren una despedida general?